Iniciamos este jueves 12 de agosto con el pronóstico del tiempo de la mañana en las diferentes regiones del país. Una mañana nublada y con lluvias ligeras la espera al norte del país, especialmente en el sur de los departamentos de Córdoba y Bolívar. Persiste el tiempo seco en el archipiélago de San Andrés y Providencia, donde además se advierte en nubosidad parcial durante las primeras horas del día. Mientras que lluvias moderadas se advierten en el sur de Chocó y el litoral de Valle del Cauca, en los demás departamentos se estiman precipitaciones menores. En el norte de Antioquia y norte de Santander se anticipan lluvias importantes, mientras que en Santander, Caldas, Rizaralda, Cundinamarca y zonas de Boyacá podrían surgir algunas lluviznas. Las precipitaciones más importantes de la orinogía se esperan en Bichada, mientras que lluvias de menor intensidad se calculan en Arauca, oriente de Casanare y occidente de Meta. En el oriente de Amazonas, Guaviare y Baupés, así como en sectores de Guainía, se esperan las lluvias más significativas de la región amazónica durante la mañana. Finalmente, en el sur de la capital podrían activarse algunas lluvias ligeras y de corta duración. En el resto de la ciudad habría tiempo seco. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta roja por inundación en el municipio de Sucre, particularmente en el corregimiento El Cedro. En Cauca se registra creciente súbita en Piamonte, ubicado en los límites entre Cauca y Caquetá. Alerta roja por probabilidad de ocurrencia de incendios en la cobertura vegetal del departamento de Caquetá y Huila. Alerta roja por probables deslizamientos de tierra en zonas inestables del norte de Santander, Meta, Antioquia y Cundinamarca. Alerta naranja por tiempo lluvioso en el centro y norte del Océano Pacífico. Los inspiramos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.